10 juegos móviles perfectos para jugar si no tienes amigos, al igual que yo. TikTok tiene un divertido fallo. Cuando tocas el botón verde, ve a más y presiona TikTok de nuevo. Esto sucederá. El único buen juego futurista, el vasto universo, será suficiente para curar tu soledad. Pero si prefieres juegos PvP, este será refrescante y mucho mejor que los FPS tradicionales. ¿Qué tal probar el único juego del año en tu teléfono? Buena suerte cazando el APK. Participa en intensas batallas multijugador, donde no necesitas trabajo en equipo para tener éxito. Suba es aún mejor con amigos, pero si no los tienes, todavía puedes destacar en partidas en solitario. Realiza acrobacías increíbles en este juego que te hará driftar por un gran mundo abierto. Domina tus habilidades, desafía a oponentes y asciende a la cima del mundo del tenis. Este juego es una copia de The Last of Us, pero aún vale la pena probarlo. Algunos dicen que es incluso mejor que el juego original. Comanda potentes máquinas de guerra y conquista a todos tus enemigos en grandes partidas PvP. ¡Gracias!